Francisco Javier Ramírez, dirigente de la organización Fuerzas Armantina, advirtió que una vez invertido el primer paso proveniente de la federación en el proyecto del C4, acudirá como se hizo en el caso del órgano de fiscalización superior a la auditoría superior de la federación para realizar las denuncias correspondientes. Pero en cuanto entre el dinero federal, inmediatamente instancias federales van a venir a investigar esto porque ya tienen ellos también conocimiento, todo el conocimiento que tienen los medios, que tiene el gobierno del estado, que tiene el órgano de fiscalización, todos esos elementos los tiene el gobierno federal listos para entrar a trabajar en consecuencia de los malos actos de un gobierno municipal que le ha fallado lastimosamente al pueblo de Salamanca. No obstante, señaló que el gobierno del estado se puede enarbolar con la bandera de la honestidad ante las demandas interpuestas en el órgano de fiscalización superior y la última ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Hoy la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos tiene en su mano pruebas contundentes que nos hablan de sobreprecios, mentiras, falsedades, autorizaciones amañadas, avalúos inventados, actas duplicadas y suplantadas. Hoy el Ministerio Público, al mando del gobernador Miguel Márquez, tiene la gran responsabilidad de no fallarle a su pueblo y de darle la estocada final a un gobierno corrupto y enarbolar de manera decisiva la bandera de la honestidad. Dentro de los 17 puntos que contiene la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada, se acreditaron con actos de ayuntamiento, actos del Comité de Adquisiciones Falsas y Verdaderas, así como escrituras públicas. Sobre la denuncia penal que tanto el regidor del Partido Verde Ecologista como el tesorero municipal de Salamanca anunciaron y que no se ha concretado, el motivo para Javier Ramírez es que no tienen los elementos. Si ellos perdieron el acta, como dice el señor, que quién sabe cómo llegaron a mi poder, pues es cosa de ellos. Él la perdió, él la pasó, él la dio, no sé qué haya sucedido. Pero no tienen elementos para presentar ningún acta. Javier Ramírez presentó a la demanda la semana pasada ante la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y ante el órgano de Fiscalización Superior luego de encontrar dos actas del Comité de Adquisiciones con el mismo folio y fecha. La peculiaridad versó en que una tiene el punto de aprobación para la compra del terreno para el C4 en 45 millones de pesos. En el otro documento no existe. Además de contener firmas aparentemente falseadas, los documentos oficiales fueron entregados en la denuncia que hoy ya se ha recibido en las instancias oficiales esperando usted derrimidas en los próximos meses. Edith Dominguez, Zona Franca.